Este pinchazo cuesta 1.500 euros. La unión artificial de un óvulo y un espermatozoide sale cara. El laboratorio hace un gran trabajo para encontrar espermatozoides móviles y capturarlos. Nuestro trabajo consiste en aislar óvulos e identificar que embriones fecundados tienen una mayor posibilidad de lograr un embarazo. Los avances tecnológicos en los sistemas de cámaras y los chiqueos genéticos han sido de gran ayuda. Con cámaras especiales, los médicos reconocen óvulos como este, que no llegarán a ser un bebé. La aglutinación de las células es una señal de que no es apto para la inseminación, algo que ocurre a diario en el negocio de la reproducción asistida. El laboratorio pertenece a un centro de fertilidad en Berlín, propiedad de uno de los mayores proveedores de inseminación artificial en Europa. Bajo la dirección de Sebastian Arendt, el crecimiento anual de ventas es estable, en torno al 4%. Pero a él no le parece suficiente y está comprando más clínicas. Desde el punto de vista económico, es un negocio atractivo si lo sabes gestionar bien. Además, celebro que el nivel de competencia y calidad esté aumentando y que nosotros, el grupo Vivaneo, podamos participar en ello. Su objetivo es reducir el margen de error, por ejemplo, en la extracción del óvulo para la inseminación. Cuanto más alto sea el número de concepciones, más reputación tiene la clínica. El dinero es secundario para los clientes. Si aprovechamos todas las opciones disponibles, podemos afirmar que la tasa acumulada de embarazos, es decir, los clientes que vuelven a casa con un bebé, está entre el 65 y el 80%. Es un gran resultado. Lamentablemente, nunca llegaremos al 100% porque siempre habrá parejas que no puedan lograr un embarazo a pesar de todos los esfuerzos y repetidos intentos. Un prometedor nicho de mercado, que finalmente resultó ser un fracaso, es la vitrificación de óvulos. Los óvulos se congelan cuando las mujeres son jóvenes. Si quieren quedarse embarazadas más adelante, pueden descongelar sus óvulos y fecundarlos. En los últimos dos, tres años hubo una cobertura mediática alta y por eso esperábamos un aluvión de mujeres jóvenes. Pero este no ha sido el caso. El número de mujeres que optan por la congelación de óvulos es muy bajo en relación al número de pacientes que se someten a otros tratamientos. En Alemania, cada vez más mujeres postergan la decisión de tener hijos. Se reducen así sus probabilidades de quedar embarazadas de forma natural. Algo que, sin embargo, es una gran noticia para este negocio. Algo que, sin embargo, es un gran noticia para este negocio. Algo que, sin embargo, es un gran noticia para este negocio. Gracias.